Hola, muy buenas tardes. Hoy vamos aquí a actualizar con Rojitas. Ellos son unos proveedores muy confiables del canal. Y pues ya los conocen ahorita para que chequen qué artículos les han llegado. Ahí está su número de contacto, cualquier informe. Ahorita nos platica ella. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Las platicas? ¿Manejas envíos? Sí, claro. Manejamos envíos a cualquier lugar de la República Mexicana. El costo del envío corre por tu cuenta y la compra mínima es de mil pesos. Solamente se les cobra un adicional de cien pesos por llevar su paquete de aquí de la tienda a la paquetería de su elección. ¿Cualquier paquetería? Sí, por cualquier paquetería. También llevamos sus paquetes a los camiones que llegan aquí a las calles del centro. También hacemos envíos a ese tipo de autobuses. Muy bien. ¿Y tu monto mínimo dices que mil pesos, verdad? Ajá, la compra mínima es de mil pesos. ¿Y para los que nos visitan acá, cuánto es el monto mínimo o de cuántas piezas? Los precios que damos aquí ya son precios de mayoreo. En algunos artículos por caja o por paquete de docena baja el precio, otros ya quedan igual. Y aquí el mínimo de compras son de tres piezas y pueden llevarlos vestidos de cualquier modelo. Muy bien. ¿Y ahora nos platicas qué es lo que tienes de novedad? Ah, bueno, pues ahorita estamos con la temporada del 14 de febrero. Cada año manejamos nosotros el globo. Y este año no fue la excepción. Nos llegaron muchos modelos de globo ahora para el 14 de febrero. Este, si gustas grabar los modelos que tenemos y te voy explicando los precios. Ok, empezamos de aquí. Sí, esos son de 10 pesos. Ese es un corazón, como conocen. Esos son de 10 pesos, igual el de al lado. Esos también son de 10 pesos. Ahí no vayan a pensar que son así las tres piezas por 10 pesos. Nosotros por la exhibición así lo hacemos. Pero realmente el globo cuadrado, ese es un modelo, el changuito es otro modelo y el corazón es otro modelo. Entonces, 10 pesos le vale cada uno. Qué bueno que sea clara ese punto. Aquí, por ejemplo, tenemos otros modelos. Estos son más pequeños. Estos son de a 4 pesos. Tenemos así y este es otro. Te comento, no tenemos exhibido todos los modelos porque no tenemos el espacio para poner todos los modelos que tenemos en existencia. Nada más ponemos algunos cuantos. ¿Un aproximado de cuántos modelos manejas? Es que por precio yo creo más o menos son, por ejemplo, este es de 4 pesos. Yo creo tengo como unos 50 modelos diferentes. ¿Un aproximado? Tan solo aquí son 3, 6. Aquí hay otros 5. Y en la parte de allá son otros 5. Aquí son 16 modelos. Y aquí la gente viene y los escoge a su gusto. Entonces, si te das cuenta, sí son bastantes los modelos. No todos los tenemos exhibidos. Mira, por ejemplo, este no está exhibido. Este tampoco. Aquí la gente viene y los escoge a su gusto. A su elección. Sí, a su elección. Yo no les digo, se tienen que llevar a fuerza tal modelo o pieza. Si ustedes me dicen, quiero 10 piezas de un solo modelo, se me pueden llevar. Bueno, este es el de 4 pesos y tenemos los de 5 pesos, que son de los que más se nos venden. De ese de 5 pesos son como aproximadamente 50 modelos diferentes. Son todos estos de corazón mediano. Están en 5 pesos. Incluye también los de ese set para acá. ¿El kiss? El kiss, la tarita de WhatsApp, la luna y las mariposas también están en 5 pesos. ¿La luna también? Sí. Hoy está muy bien. En la luna hay colores, hay rosa, amarillo, azul y roja. Y la luna trae aparte como una estrellita, ¿no? Ajá. Esa está en 5 pesos. También las mariposas se me venden bien. Igual están en 5 pesos. Y no sé si quieras enfocar bien más o menos los modelos que llegaron del 14 de febrero, corazón, para que vean que están muy muy padres los modelos. Ah, es decir, o sea, manejas todo el año globos como la luna, la mariposa. No, te soy honesta, nada más es que lo trabajamos el globo el 14 de febrero. Ah, bueno, pero en el área de fiesta, de la batucada, sí manejo el globo todo el año. Ahorita llegamos a esa área y ya, para que vean. Muy bien. Mira, aquí tengo el globo. La gente puede venir y escoger a su gusto los modelos que hay. Mira, a ver. Por ejemplo, aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, hacia abajo tengo más modelos. Y como te comento, son como una aproximada de más de 50 modelos diferentes. No nos da el espacio para poder exhibir todos los modelos que tenemos. Y en la parte de atrás tengo los que son más caros, que son como de figuras. Tenemos los de holograma, que son estos como metálicos. Esos están en 10 pesos. El corazón con sus manitas también en 10 pesos. Tenemos el oso. El de I love you son así los tres corazones juntos. Así vienen, están en 15 pesos. Al igual que la rana, igual vienen los tres corazones juntos en 15 pesos. La rana y el changuito en 12. Tenemos el changuito más grande en 15. La flor en 15. Y las caritas de whatsapp dándose el beso es otro globo aparte. También está en 15 pesos. Y el corazón igual dándose el beso está en 15 pesos. Y esos sí son dos corazones. Ajá, vienen los dos juntos. Ah, ok. Tenemos el globo de luz de led, que ya no es novedad, pero cada año se vende muy bien. ¿Todo el año, por lo general? También todo el año. Este te vale en 2.25 el paquete con 10 globos. Ok. ¿Ahora no los tienes con las estampitas? No, este año solo llegó así para que ustedes lo decoren a su gusto. Ah, ok. En el paquete te incluimos el globo, la vara y la luz led por 225 pesos el paquete con 10 piezas. Le sale a usted a 22.50 la pieza. Bueno, eso es algo de lo que tenemos del 14 de febrero. Ah, los pergaminos. Son estos. Este, también tenemos los pergaminos para ahora el Día del Amor y la Amistad. Estos están en 12 pesos la pieza o 10 pesos por docena. Igual, la gente puede pasar y escogerlos a su gusto. Se llevan las piezas que a ustedes les agraden. ¿Y este es un aproximado de modelos que tienes? Yo creo que son como unos 20. Como 20 modelos que tenemos. También se me venden muy muy bien esos pergaminos, están de novedad. Y bueno, pues los slime que trabajamos todo el año. Bueno, de aquí no se ve bien. También en esta área tenemos los slime. Recuerden que también el slime lo trabajamos todo el año. Por ejemplo, ahorita este slime, este, sin subió de precio. Está en 25 pesos. Tenemos los pequeños en 8 pesos el par. Sale a 4 pesos la pieza. Todos los pequeños son de 8 pesos el par. A 4 pesos la caja viene con 24 piezas y te viene saliendo a 96 pesos la caja. Tenemos esos más medianitos en 16 pesos. Y estos que traen un squishy adentro en 23 pesos. Tenemos los, también el slime mediano de 12 pesos. Como estos. Estos. Y bueno, ahorita es algo que tenemos de slime. No tenemos ahorita mucho. Pero todo el año nos está llegando el slime. Ajá. Todo el año lo trabajamos. Por ejemplo, tienes este. Slime Day trae una muñequita, por ejemplo. Sí, este está en 20 pesos. Mira. Trae la muñequita y su slime en 20 pesos. Ok. Sí, este, en slime siempre nos llevan, nos llevan cosas diferentes también. Pero por el momento son los modelos que tenemos ahorita en existencia. ¿Esas cositas de squishies o cómo están? Ah, los squishies. Tengo este de patito de 15 pesos. Y los de arena en 24 el par. O sea, te viene saliendo a 12 pesos la pieza. Ya con ese par ya están armados. Ya no es de que ellos los escojan. Y estos también a 12 pesos. Ok. Ahora vamos al área de juguete. A ver. Este, en el área de juguete, bueno, ya como sabrán, tenemos de estos juguetes de luz y sonido. Tengo, por ejemplo, este cetro de muñequita que está en 40 pesos. Nos llegó la espada samurai. Esta, está en 35 pesos. Y el de emoji está en 35 pesos. Y tiene luz y sonido. Tenemos cetro de unicornio en 55 pesos. Los pollos chillones en 18 pesos. Los, estos cubitos de víbora en 6 pesos. Se pueden armar diferentes figuras. Juego de agua en 12 pesos. Tenemos los patitos chillones en 12 pesos. El foamy moldeable, el de paquete en 15 y el de sobre a 8 pesos. Este es el squishy de helado. Este está en 10 pesos. La pistola de burbuja en 45 pesos. El fuego de agua en 20 pesos. Este es este, como la cámara de burbuja, pero es un brazalete. Este te vale 70 pesos. Igual tiene luz y sonido. Y va sacando la burbuja. Tenemos patineta de blister en 25 pesos. Y escada de dinosaurio en 45 pesos. Esta funciona igual con pila. Sí, todo esto lleva pila doble A. La pila va aparte. Y tenemos cetro de caballito en 40 pesos. Por acá tenemos... Este, nos llegaron legos. Estos son de muñequitos. Este es de Batman y de Superman. Está en 60 pesos el paquete con 12 diferentes. Vienen 12 Batman diferentes y 12 Superman diferentes. Les viene saliendo a 5 pesos la pieza. Este, también tenemos sonaja a 30 pesos. Mamila mágica en 13 pesos. Y la burbuja de blister en 15 pesos. Tenemos las torfositas. Ahorita por el momento nada más tenemos pura tortuga. Se le mueve la pila. Nos lo dejamos así. Este está en 45 pesos la tortuguita. ¿Esa viene en bolsita? Sí, nada más que es mi muestra. Ah, ok. Está en 45 pesos. Y tenemos la pulsera. Pulsera monedero en 110 el paquete con 12 piezas. Vale. Tenemos este material didáctico en 40 pesos. Son para que los niños vayan armando palabras. Vienen, yo creo, me imagino que han de venir como 3 abencedarios completos. Ah, ok. Tenemos la casita para armar en 12 pesos. Tenemos los carritos transformer a 20 el paquete con... No, 65 pesos el paquete con 20 piezas. Ok. Pistola de hidrogel. Esta está en 35 pesos. La pistola con luz y sonido y láser. La hélice gira. Está en 40 pesos. La pelota vibradora también tiene luz y sonido en 35 pesos. Y la pistola de MyCraft en 45 pesos. Bueno, vamos a repetir. Todo eso es con pila. Bueno, o sea, aparte la pila, pero funciona con pila. De este lado tenemos los carritos de fricción. También esos se nos venden muy bien. Tengo bastantes modelos de carritos de fricción. ¿El precio? Esos están en 30 pesos la pieza o por caja 28. Y si gustan pueden llevar su caja surtida de todos los modelos. Ok. ¿Cuántas piezas trae una caja? 12 piezas. Te sale en 3.36 la caja. Ok. Sí, lo pueden escoger a su gusto. Muy bien. Ah, también tenemos el trompo con luz y sonido. Estos están en 25 pesos y por caja a 24 pesos. Tenemos de estos plumoncitos. Estos están en 28 pesos y aparte tienen sello. Está en 28 pesos el estuche. Este está en 15 pesos con 12 piezas. Y con 18 piezas en 22 pesos. También tenemos el plumín efecto palomita en 35 pesos. Crayola con 6 piezas a 24 la docena. Tenemos las plastilinas tipo pleido. Y aparte les sirve de alcancía. Estas también las trabajamos todo el año. Se nos venden muy bien. Luego lo que cambia es el envase. La presentación. Ajá, este está en 35 pesos. Y la de regadera en 25 pesos. ¿Ese igual funciona como alcancía, no? No. Este solamente está haciendo el topercito. Ah, ok. Y su plastilina. Este está en 25 pesos. Tenemos arena mágica en 35 pesos, así de este tamaño. O los que quieren más económico en 10 pesos. La caja trae 12 piezas, 120 la caja. Nos llegaron squishies del calamar. Ahorita lo del calamar, lo del aceite del color del calamar, está muy en tendencia. Este está en 30 pesos. Tenemos del calamar. Vienen los tres modelos diferentes. Círculo, triángulo y también viene el cuadrado. O también nos llegó de Among Us. Los personajes de Among Us. Estos también están en 30 pesos. Entonces está mucho de moda. Sí, el squishies yo lo vendo también muy bien todo el año. Me van llegando siempre modelos diferentes. Ahorita tengo esos dos modelos. Pluma de gel con 24 piezas a 40 pesos. Y llegaron nuevas estas libretas. Estas son como cartelitas, tienen imán. Y aparte sí vienen con bastantes hojas. Estos están en 45 pesos. Y la orilla viene decorada. La pasta es gruesa. Este está en 45 pesos. ¿De unicornio? Llegó así con Among Us o de unicornio. En unicornio vienen uno, dos y tres modelos diferentes. Entonces sí llegaron tres modelos diferentes de libreta en unicornio. Ese está en 45 pesos. ¿Qué más tenemos por aquí? La crayola con 12 piezas está en 42 pesos. Y acá tenemos más cosas de papelería. Aquí tenemos este pop-it de tablero en 100 pesos. Los stickers a 3 pesos. El globo, ese es globo para el 14 de febrero. Está a 20 pesos el paquete con 10 piezas. Y también tenemos este reguilete. Este es reguilete con nus. Este está en 100 pesos el paquete con 20 piezas. Es hélice con nus. En 100 pesos el paquete con 20 piezas. Aquí tenemos otro modelo de trompo con nus y sonido. Este igual está en 25 pesos y por caja 24 pesos. Tenemos libretas en 6 pesos y tenemos estas de pasta gruesa en 15 pesos. Nos acaba de llegar este plumón de BTS. Este está en 40 pesos, pero este es de doble punta. O sea, trae dos colores. Este es un color. Oh, es verdad. Y acá, bueno, en la parte de abajo viene con doble color. Este está en 40 pesos y trae 6 plumones diferentes. Viene toda la colección. 6 plumones y 12 colores. Ajá, vienen saliendo 12 colores en 40 pesos. También tenemos agendas como esta chiquita o diarios. Están en 13 pesos. También siempre me llegan modelos diferentes. Entonces, ahorita tengo de BTS, de aguacate y de unicornio. Pero van cambiando los modelos. Van variando. El que casi siempre hay es unicornio. Es el que más se nos vende. Pero en realidad siempre la gente lleva surtido. Ahorita solamente tenemos tres modelos. Y ahorita BTS también se mueve mucho. Está también muy de novedad. Sí. Tenemos gomas de 5 pesos. El láser. Este es láser, lámpara y como intermitente. Este te vale 12 pesos. También lo que nos llegó nuevo son estas gomas. Sí. Estas gomas están en 20 pesos. Son de Among Us. Están súper padres. Llegaron nuevas. Ah, tenemos la gomita de manzana. Está a 25 el par. Te sale a 12 pesos. 12.50 cada uno. Tenemos burbujas de 15 pesos el paquetito con 6 piezas. Son burbujas de gel. También manejamos el monedero de agua todo el año en 6 pesos. Bueno, por la temporada tenemos peluchitos de 40 pesos. Mira. Son de animalitos en 40 pesos. Aquí tenemos las laminitas de jabón. Ahorita se están vendiendo mucho por todo esto de la pandemia. Y se los piden a los niños para la escuela. Los trabajos. O aparte para uno mismo porque lo traemos de bolsillo. Estas están en 10 pesos. Se venden mucho aquí. También algo nuevo que nos llegó son estos sellos. Mira. Son sellos de rodillo. También llegó de BTS y de Among Us a 12 pesos. Estos también se nos venden muy bien. Tenemos cúter. Este es un cúter. Está así el paquetito de los tres cúter por 30 pesos. Sale a 10 pesos cada uno. Esta es plastilina normal a 12 pesos. Por ejemplo, tenemos esta palomita a 13 pesos. Y esta es pluma con post-it también a 13 pesos. Está muy curiosa esa pluma. Sí. Muy kawaii. Bueno, realmente aquí tenemos así como la papelería kawaii o algo así, ¿no? Esta es foamy moldeable para que los niños hagan su comidita. Miren. Vienen sus accesorios. Ajá. Esta te vale 22 pesos la pieza. Este es huevito crescencio. Vienen bolitas de hidrogel. Animalitos crescencios. Y también tiene el huevito por 14 pesos. Así el estuche, 14. Tenemos este squishy de este. A 24 el par. Sale a 12 pesos la pieza. Por caja en 140 la caja con 12 piezas. También estos de este squishy se venden mucho. El yo-yo con us está a 10 pesos. 110 la caja. Glitter 15 pesos. Las uñas para las niñas a 5 pesos. Tenemos medusas. Estas a 5. Los pollitos a 6. Ay, los pollitos están curiosos. Y estos se nos venden mucho. Está a 6 pesos y por caja a 5 pesos. La caja trae 24 piezas. Salen 120 pesos la caja. 5 pesos. Están muy bien. Las medusas de allá atrás. Todo eso tiene luz. Eso también se nos vende muy bien todo el año. Y lo trabajamos todo el año ese producto. Ahorita están en 14 pesos la pieza. La caja trae 12 piezas. Solamente el gusano es de 18 pesos. Ok. Aquí tenemos el pop-tup que también ahorita está mucho de moda. El pequeño está en 30 pesos con 6 piezas. Y el más grande en 55 el paquete con 6 piezas. Ok. Bueno, ahorita para esta temporada del 14 de febrero tenemos las series. Mira. Bueno, aquí no se aprecian. Ajá. Bueno, pero así prenden. Y son multicolor. Y son unas lunitas. Ajá. Ya ahí se alcanza a ver. Sí. Está a 40 pesos la serie. Más o menos mide como 2 metros y medio de largo. Aproximadamente. Este, estas llevan pila. La pila, llevan 3 pilas de la doble A. Llegó así o de bolita. Ahí se ve que llevan 3 pilas. Y está muy fuerte la intensidad. Se alumbran bien. Sí. Estas también se nos venden bien porque ahora ya no hay necesidad de que sea, este, diciembre. Una fecha específica. Para poner lucecitas. Cierto. Ahora ya en cualquier momento pueden poner. Las ocupan para la cabecera. Para ponerlas en la cabecera. O decorar cualquier parte de la habitación. Las bonitas de los bebés. Ajá. Cualquier. Tenemos también cubrebocas. Ahorita por los de la pandemia. Tenemos cubrebocas para niño y niña. Miren. Así viene el de niña. Y así viene el de niño. Vienen diferentes figuras en las cajas. Nada más que si no las podemos estar abriendo. Pues por salud. ¿Por quién, no? Ajá. Exactamente. Prevención y todo. Claro. Ok. Esta te vale en 40 pesos. Para niña o niño. Y el tricapa para adulto está en 35 pesos. Ok. Mira, aquí es donde te comento que tenemos todo para la batucada, para tus fiestas. Este tipo de globos lo trabajamos todo el año. Por ejemplo, los de allá, los primeros que mostramos, solamente se van a vender ahorita por el 14. Pero todo esto sí se va a trabajar en todo el año. Y esto de personaje, ¿cómo las buscan? Estos son set de globos. Por ejemplo, este paquete te vale 60 pesos, pero te incluye 11 globos diferentes. Así como viene en la portada, es lo que incluye aquí en el paquete, vienen 11 globos diferentes y tenemos de varios personajes. Por ejemplo, tenemos de Frozen, de Spider-Man, Mickey Mouse, Cars, Peppa Pig, Superhéroes, Capitán América, Pau Patrol. Estos están de 60 pesos. Ok. Ahorita tienes estos personajes, pero ¿te llega a varía? Sí, llegan diferentes cosas en este tipo de producto. Estos los trabajamos todo el año. Bueno, apenas empezamos con esta área de la batucada, pero este tipo de material lo vamos a tener durante todo el año. Por ejemplo, también tenemos globos de feliz cumpleaños. Miren. ¿Esto es en cuánto? Este cuesta 60 pesos. Este cuesta 70 pesos, perdón. Sí. Pero, por ejemplo, te incluye 25 globos. Tiene toda la letra de feliz cumpleaños y aparte estos globos que están aquí. Está súper completo el... Sí, ya para no estarnos quebrándole la cabeza en cómo adornar. Y tenemos de varias figuras. Mira, por ejemplo, este es otro modelo. Este está en 60 pesos. Tenemos así. O sea, de estos tipos de globos vamos a trabajar durante todo el año. Aquí tenemos este juguete. El juguete también de pila lo vamos a trabajar ya durante todo el año. Estén al pendiente porque así como vayan llegando nuevos modelos, nosotros lo vamos a ir subiendo a la página de internet. De Facebook de Novedades Rojitas. Este sí, gustamos. Pasamos. Aquí tenemos globo para sus fiestas. Este está en 50 pesos. Tenemos el mantel en 12 pesos y por docena a 10 pesos y lo pueden llevar surtido. ¿El mantel solo es un mantel? Ajá, es un mantel de plástico. Ajá. Ah, ok. Este está en 12 pesos y por docena a 10 pesos. Muy bien. Y tenemos el banderín de feliz cumpleaños en 20 pesos. Muy bien. Aquí tenemos el collar hawaiano en 40 pesos la docena. Y tenemos los números. Todos los números. ¿Los tienes por medida o solamente manejas uno? Son, ahorita nada más tengo de 32 pulgadas y está en 15 pesos la pieza. Ok. Tenemos en color dorado y plateado. Y también tenemos más temáticas de globos. Si los alcanzan, no sé si los quieres enfocar para que vean. ¿Esos en qué precio los tienes? Igual, hay de 50, 55 y 60 pesos. Igual, son varias temáticas de las que manejas. Sí, si quieres checar allí y enfocarlos para que vean. Esos los vamos a trabajar todo el año. Ok. Pero sí quiero que les quede claro que siempre vamos a tratar de tenerles nuevos modelos diferentes. Sí, variando. Ajá. Y tenemos la corbata, el bombín. La corbata está a 30 a la docena. Y el bombín en 35 y el moño en 15 pesos. También tenemos las letras. Estas son de 18. Tenemos de 18 y de 16 pulgadas. Estas están en 15 pesos también. ¿Y tus velitas de cumpleaños? Ah, esas están en 25 pesos. Si quieres pausarla. También tenemos las cortinas. Ahorita las cortinas están súper de tendencia para todos sus eventos. También se nos venden muy, muy bien. Tenemos de diferentes colores. Tenemos la básica, que está en 15 pesos. La de circulitos está en 20 pesos. Tenemos las color pastel en 18 pesos. Las metálicas en 18 pesos. Estas tienen estrellitas. Sí, sí se alcanza a ver. Sí, sí se alcanza a notar ahí el detalle. También están en 18 pesos. Ahorita para el guía del amor y la amistad también hay en forma de corazón en 20 pesos. Y creo que son ahorita los colores de cortina que tenemos. La negra es la que buscan mucho, ¿eh? Sí, la tienes tú. También tenemos color negra. Ah, y la color este... Le dicen color unicornio porque viene así de muchos colores. Este está en 18 pesos igual. ¿Y este es como que brilla en la oscuridad? Es que esta ya se me acabó. Esta era como tornasol. Oh, ya. También venían muchos colores, pero ahorita de esta se me agotó. Ya no tengo de ese tono. Pero me llegan... Por el momento no tengo, pero en cuanto llegue, sí. Lo volvemos a pedir porque les gustó mucho esa. Es como tipo tornasol. Algo que también tenemos para sus fiestas son estos. Son lentes de popote. Este popote lo meten adentro del vasito, le empiezan a tomar y va recorriendo por todo el popote hasta llegar a la boca. Ah, está interesante. Sí, va recorriendo todo el lente. Este está muy padre. Este está a 8 pesos y por docena, a 90 la docena. Aparte te sirve porque es reciclable. O sea, no lo van a tirar y no vamos a contaminar. Ajá. Está muy padre y a los niños te los va a entretener. Está muy bien el precio. Este está a 8 pesos o 90 la docena. Este se nos está vendiendo muy bien. Mira, acá tenemos otra área con cosas del 14 de febrero. Los llaberitos. Estos se venden mucho. Exactamente. Tengo estos, son ositos de llavero en 120 la docena. Y estos son llaveros en forma de un corazón, igual en 120 la docena. Cualquiera de los dos en 120 la docena. Ambos traen como que un detallito más en el centro, ¿no? También. Sí, como un corazoncito. Sí. Mira, este trae un muñico. Sí. Pero están muy padres. Y el peluche es de muy buena calidad. Están en 120 la docena. Este es un modelo. Y acá tengo otro modelo. Este también es llavero de peluche. Este está en 100 pesos la docena. Y este también está en 100 pesos. Este es un conejito y este un osito. Un osito. Están muy coquetos. En 100 pesos la docena. Si traen su carazoncito y en medio igual. Sí, claro. Tenemos las bolsas de regalo. Estas, así por pieza nosotros las damos en 15 pesos. Pero por paquete está en 150 el paquete con 12 piezas. Este material es plastificado y aparte viene con diamantina. Cierto. Y la figurita como en 3D. Ajá. Así la pieza vale 15 pesos. O si gusta llevar la docena, en 150 la docena. Viene así, miren. Así viene el paquete. El paquete viene así. O si gustan ustedes llevarlo surtido a su gusto, también se les puede dar así. ¿Y le respetas el precio de docena? 150 la docena. También tenemos las cajitas de regalo. Este está en 40 pesos. No, 50 pesos en paquete con 12 cajitas. Estas las ocupas para llenarlas con chocolatitos o un detalle pequeño. Hasta un llaverito de los que vendemos aquí. Este está en 50 pesos la docena. Igual es de material resistente, pero igual es plastificado y viene con diamantina. Estas son nuestras muestras. Miren, vean, más o menos para que chequen de qué tamaño es la cajita. Esta también la vendemos muy bien. Está en 50 el paquete con 12 cajitas diferentes. Tenemos este, es un monedero en forma de corazón. Este está a 100 la docena. Es de peluche. A 100 la docena. Tenemos el famoso globo sorpresa. El que cuando lo ponchas y solito se infla. Este está en 70 pesos el paquete con 50 piezas. Es como a uno y cachito. Uno veinticinco. Creo que sí, uno veinticinco. No, uno cincuenta, algo así. Tus llaveros si los quieren llevar en par, ¿cambia el precio? Ah, sí. Este luego hay gente que no tiene para llevarse todo el paquete y se los vendemos así. A 20 pesos el paquetito, te sale a 10 pesos. Y por docena está a 100 pesos, te viene saliendo a ti a 8 pesos por docena. Tengo así. Este también está a 20 pesos así el paquetito. Y los de corazones a 24 pesos, sale a 12 pesos la pieza. Claro, por paquete siempre te va a salir más económico. Mira, así es como quedan los globos. De I Love You y de Te Amo. Son así esos set. Pero estos son para lo del 14 de febrero. El de Te Amo está en 30 pesos y el de I Love You en 35 pesos. Y los de allá hay de 55, de 50 y de 45. Como los anteriores, igual te incluye 11 globos. Así como se ve en la portada, es lo que te viene adentro del paquetito. Ah, sí. Ya tú lo decoras como a ti mejor te convenga. Pero viene así el set. Acá tenemos otro modelo de series. Esta también ya es muy vendible. Ya es un clásico. Esta es para colgar la foto. Como una pinzita. O bueno, pueden colgar lo que les agrade. Esta llegó en forma de corazón. Esta está en 60 pesos. Es para colgar las fotos. Ok. Tengo así pinza en forma de corazón. O pinza normal. Ajá. O pura pinza normal. Igual en 60 pesos. Esta es con conexión USB. Ok. Ya nada más se carga al cuadrito del cargador de celular. Ok. En 60 pesos. Tenemos estas otras varitas con luz. Estas están en 25 pesos. Tenemos de tres modelos diferentes. Está esta, la de corazón. La de rosa. Todos vienen con su protector de pila. Y esta otra de esfera. Pero viene aquí decorado con rosas. Miren qué padre prenden. ¿Cualquiera de ellas es el mismo costo? Está en 25 pesos la pieza. El paquete viene con 10 piezas iguales. Pero si gustan no pueden llevar surtido. Ah, ok. ¿Por paquete bajado? No, en este sí queda igual. Sí queda igual. Es que ahorita todo lo de luz sí subió mucho. Sí, de hecho en sí toda la mercancía. Sí, la verdad no es por nada. Pero sí subieron muchos productos. Y aún así encontramos aquí cosas bastante económicas todavía. Estas vienen, tienen tres cambios de luz. Más rápido, intermedio y lento. Y ya sea. Estas están en 25 pesos. Se me venden muy bien. Estas llegaron de novedad. En forma de corazón. Y tenemos los ositos. Estos ositos son para decorar los adornos. O lo que estén haciendo. Como para decoración. Están 35 pesos el paquete con 6 piezas. También tenemos cajitas de regalo. Están muy elegantes. Muy coquetas. ¿Esa la vendes por set? Sí. Así las tres piezas. Ay. Una, dos. Las tres piezas por 100 pesos. Muy bien. Y el material es de cartoncillo grueso. Vienen en tres colores. Está el azul, la rosa y la roja. Ok. Esas están en 100 pesos. Aquí también tenemos la muestra del globo. Del globo. El corazoncito de jabón. Es 10 de jabón, ¿no? Este sí ya se me agotó. No sé si vaya a llegar en estos días. Ok. Este está en 35 pesos. Esta es rosa de jabón. Su peluchito. Y el estuche le sirve de alajero. Es de metal. Cierto. En 35 pesos. Ahorita ya es todo lo que me queda. No sé si en la semana vaya a llegar más productos para el 14 de febrero. Ok. Si es así, lo vamos a subir a la página de Facebook. Novedad. Este, también ya se viene la temporada de papalotes. Ahorita nada más nos llegaron dos modelos diferentes. Tenemos la cobra y la águila. Ok. ¿Eso en qué precio? Estos están en la cobra en 60 pesos y la águila en 40 pesos. Ok. 60 la cobra y 40 en la águila. Y aquí tienes un muestrario de las cortinas. Ah, sí. Para que vean cómo se vean. Están súper padres. Están muy bien. Y es la de corazoncitos que nos indicabas. Y aquí igual tiene un poquito de lo de la batucada. Sí, para... Y exhibido. Ah, mira. Así es como quedan, no sé... Por ejemplo, todos esos globos vienen en un paquete y nada más ponemos esos de muestra. Ah, ok. Y el número... El número es así de ese tamaño. Ah, ok. Los que trabajamos. Y aquí están las otras cortinas, igual para que ustedes chequen. Este, aquí nosotros tenemos cosas económicas. Todo esta arañita es de 5 pesos. Son cositas para las niñas, para el cabello. Tenemos de a 5 o de 10 pesos. También igual nos van llegando cosas diferentes. Pero siempre son los precios estándares. De a 5 y de a 10. Ok. Pero la verdad no es por nada, pero mira, vienen cosas muy padres. Sí. Yo he visto estos productos en lugares más caros. Mira, por ejemplo, este otro a 5. Mira estos. Mira estos siete. A 5 pesos. Tienen mucha presentación. Tienen buen margen de ganancia. Sí, mira, besas a 5. O sea, si tú lo compras para vender, en 10 pesos, sin problema te lo pagan. Todo esto es de a 5 pesos. Y siempre me van llegando también cositas. Mira estos monederos en 5 pesos. Ahorita, pues es lo que tenemos. Los modelos que tenemos. También manejamos planillas. Esta está en 36 pesos. La planilla son figuras fluorescentes para pegarlas en la pared. La bomba pestosa está en 35 pesos. Los crecencios en 30. Y la granada en 30 pesos. Acá tenemos también otra área. Tenemos el aerógrafo en 35. Ya les había mostrado la pistola de burbuja en 45. Tenemos este set de maquillaje en 20 pesos. Los sellos en 18 pesos. Arena mágica en 8 pesos. Las manitas pegajosas. Esta está en 20 pesos el paquetito con 4 colores diferentes. Este sale a 5 pesos cada una. Y la grande en 28 pesos el paquetito. Con 4 diferentes. Este sale a 7 pesos cada una. Las letras con imán en 10 pesos. Y las muñequitas. Y las muñequitas. Estas en 40 pesos. Para en 4 piezas. Sale a 10 pesos cada una. Y en la parte de aquí abajo. También trabajamos el rompecabezas 3D. Ahorita la verdad ya tenemos muy poco. Pero también lo trabajamos todo el año. Lo que nos acaba de llegar nuevo son estas maquetas. Paquetas de dinosaurios. Estas están en 170 pesos la caja con 12 dinosaurios diferentes. ¿Solo por caja se vende? De este sí, solo por caja. Llegó dinosaurio y la selva. Miren qué padres están. Están muy, muy bien hechos. Están en 170 pesos la caja con 12 diferentes. Sí, esto sí se vende solo por caja cerrada. Para que no quede ningún modelo. Más que nada porque son 12 modelos diferentes los que vienen. Mira qué padres están. 170 la caja. Soporte para celular en 60 pesos. Nos llegaron estos otros carritos de dinosaurios. Estos son igual así como de este material de las maquetas. Pero con fricción. Estos están en 35 pesos y por caja 33 pesos. La caja trae 6 modelos diferentes. Mira qué padres están. Tenemos estos carritos de madera. En donde los niños pueden aprender a hacer operaciones 6 por 1. Y aquí ya van buscando el resultado. A sumar, dividir, multiplicar. Y aparte les sirve de carrito. Y es madera. Bueno, es de muy buen material. Sí, está muy resistente. Está en 60 pesos. Hay así de patito o de perrito. En 60 pesos. Ah, este también llegó nuevo. Ahorita ya ves que todo lo que es para el estrés está muy de moda. Estas son unas liguitas pegajosas y las estiran. Este está a 8 pesos la pieza y por caja a 7 pesos. También se me venden muy bien. Tenemos la pistola de burbuja en 35 pesos. Este es de Jojo. Este está en 65 pesos la docena. Tenemos los Squishies chiquitos en 100 pesos el paquete con 36 piezas. Este es otro modelo de plastilina tipo Play-Doh a 24 pesos el paquete con 6 piezas. ¿Igual solo por paquete o por piso? De ese sí, puro paquete. Este es otro modelo de globo que tenemos. Estos son globos de como salchicha y este es globo de corazón. Está a 25 pesos el estuche, pero incluye su bomba para el globo. Está súper padre y económico. Pues sí, porque ya después le pueden seguir dando uso a la bombita. A la bomba, tan solo una bomba para globo. Ah, de hecho también trabajamos bomba para globo y está en 20 pesos. Y esta pues ya viene, te incluye unos globos. Están en 25 pesos. Ah, 20 pesos va. Tenemos también otro modelo de arena, así en cajita, en 40 pesos. Repuesto de burbuja. A 25 pesos la tira con 10 sobres. ¿Esa sirve para pistola, para cámara, para todo tipo de... Con un sobrecito haces un litro de burbuja. Ah, ok. Aquí tenemos las figuritas fluorescentes para decorar las habitaciones a 7 pesos. De este lado tenemos la libreta en 35 pesos. Estos son unos carritos igual de madera en 70 pesos. Y los niños tienen que aprender a embonar las piezas. Tenemos las famosas esferas del dragón. Estas yo las vendo muy bien. Miren qué padres están. Esta, así la caja, está en 140 pesos. Son las esferas del dragón. Estas son otras maquetas de iguanas en 25 pesos y por caja 23 pesos. Tenemos legos de Among Us en 200 pesos el paquete. Con 8 piezas sale a 25 pesos. Este está en 144. Igual la serie con 8 piezas sale a 18 pesos cada uno. ¿Sí se alcanza a ver? Sí. Y también tengo este otro en 200 pesos. La serie con 8 piezas sale a 25 pesos cada uno. ¿Estos sí los vendes por pieza o por serie? No, igual estos se venden solo serie. Ah, ok. Muy bien. Solo serie. Piezas no vendemos. Y el del SWAT está en 110 con 6 piezas. Acá tenemos cerebros a 8 pesos o 90 la caja con 12 piezas. O el chico en 5 pesos o 110 la caja con 24 piezas. Tenemos ajedrez de 12 pesos y material didáctico como este en 60 pesos. Y pues creo que es lo que ahorita tenemos. ¿Cuál es el rango sería? Ajá. ¿Tus ya veritos de lucecita? Ah, estos a 40 la docena. Son de unicornio. ¿Y los de esfera? ¿Del dragón? Ah, este está a 18 y este en 30 pesos. Ok. Y pues ahí tenemos loterías. La lotería está en 12 pesos. El superglue en 18 y el 1 en 20 pesos. ¿Ya sea de personaje o normal? Ajá. En 20 pesos cualquier modelo. También tenemos cachabola. En 20 pesos tienen diferentes colores. Rojo, rosa, azul y amarillo. En 20 pesos. Se entretenen mucho los niños con ellos. Sí, esta se nos vende muy bien. Y la famosa espada expandible. En 15 pesos vienen con 3 cambios de luz. En 15 pesos. ¿Falta el precio de los montables? Ah, tenemos los montables en 130 pesos. Son con luz y sonido. ¿Y todos esos modelos? También unos inflables, los de aquí. Esto, los de bastón. Esos están en 80 pesos el paquete con 8 modelos diferentes. Entonces, le viene saliendo a 10 pesos la pieza. Y eso se vende mucho, ¿eh? Eso se vende muy, muy bien. Y bueno, pues esto, algo de lo que tenemos aquí hoy en tienda de novedades rojitas. Recuerden que los esperamos de lunes a sábado de 9 y media a 5 de la tarde. Espero y les agrade este video. Sobre todo, les gusten los productos que tenemos aquí para ustedes. Los esperamos. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Sí, gracias a ti. Gracias.